hoy nos ponemos al volante del c4 x esta es la versión digamos sub del c4 que todos conocemos que salió el pasado 2023 y que sobre todo es un poco más largo llegando a los 4,60 metros eso hace que tenga un maletero mucho mayor que sube a los 510 litros por lo tanto hace que el coche sea más cómodo para familias y más cómodo para viajar aparte del planteamiento estético sub en el cual es un poquito más elevado y lleva los plásticos de decoración el citroen c4 x es un vehículo fabricado en madrid en exclusiva mundial deriva del citroen c4 y por diseño tiene aspecto de sub por los plásticos en los bajos por su altura libre al suelo que es mayor y por su carrocería más larga que llega a los 4,60 metros de longitud esta mayor longitud le permite ofrecer un maletero de 510 litros lo que lo convierte en un coche familiar es un cuatro puertas con un precio atractivo y una imagen moderna hablamos de un vehículo de 1,80 metros de anchura los dispositivos de asistencia a la conducción son los mismos que incluye el c4 del que deriva destacamos el highway drive assist que combina el programador de velocidad activo y el mantenimiento dentro del carril para ayudarnos en los viajes y desplazamientos largos por carretera y autovía ofrece además frenado de emergencia hasta 30 kilómetros por hora aviso de fatiga del conductor reconocimiento de señales de tráfico o la alerta por presencia de vehículos en el ángulo muerto como vemos este cx4 es más largo que el c4 normal entonces esto lo tenemos donde en esta posición lateral donde hacemos un maletero más grande es una berlina de tres volúmenes tradicional pero el maletero de portón cambia porque porque tenemos una caída que prácticamente imita un cupé entonces le da un diseño mucho más moderno y eso se acentúa con los grupos ópticos en 3d que tenemos en las esquinas que recorren todas las esquinas del coche el frontal es igual al del c4 del que deriva que se presentó en 2021 el diseño es minimalista con una calandra fina y estrecha que continúa en el paragolpes delantero a modo de separación lo cruza una barra donde se aloja la matrícula a los lados se sitúan los grandes grupos ópticos en los bajos tenemos los faros antiniebla enmarcados en color aluminio también en la parte delantera encontramos el tradicional logo de la marca del doble chevron estilizado en la línea del capó uniendo las luces de día que tienen tecnología led en el lateral los espejos en retrovisores son de color negro como la línea de plástico que rodea todos los bajos del coche reforzando la imagen de su las llantas son de aleación y multirradios de 18 pulgadas de diámetro en colores negro y aluminio la trasera es totalmente distinta porque el techo tiene más caída y el maletero se alarga añadiendo volumen al coche con un maletero de portón de 510 litros de capacidad el portón termina formando un spoiler que le da un aspecto más elegante la antena es de aleta de tiburón y también es de color negro si pasamos al interior el c4x es un coche amplio y luminoso gracias a una gran superficie acristalada los asientos son cómodos y confortables en nuestra unidad que tenía el acabado superior estaban realizados en piel de color gris con pespuntes blancos el cuadro de instrumentos es digital con una pantalla de 10 pulgadas el volante es achatado por abajo multifunción y con levas tras el volante tenemos el proyector de información sobre el parabrisas conocido en inglés como head up display el salpicadero es de color gris en la consola central la pantalla está volada sobre las salidas del sistema de climatización en el siguiente nivel encontramos una línea de botones y dos conexiones usb para la recarga de aparatos electrónicos el sistema multimedia del c4x se denomina my citroen drive plus y permite el manejo con instrucciones vocales que se activan pronunciando los vocablos hola citroen e incluye el servicio de actualización gratuito durante tres años de los mapas de navegación de forma inalámbrica las plazas traseras disponen de salidas del sistema de climatización y doble conexión usb son amplias y cómodas estas plazas con espacio para las piernas y las cabezas este c4x blue hd tiene un motor de 131 caballos un motor diésel un cuatro cilindros de 1500 centímetros cúbicos y 131 caballos o 97 kilovatios el motor es el blue hd y 130 de la marca con una cilindrada de 1500 centímetros cúbicos y una potencia de 131 caballos o lo que es lo mismo 96 kilovatios se trata de un cuatro cilindros con doble árbol de levas en la culata e inyección directa el motor está accionado por un cambio automático de convertidor de par de 8 velocidades el cambio es una pequeña palanca situada en la parte central de la consola junto al selector de modos de conducción en nuestra prueba hemos realizado los mil kilómetros que hacemos habitualmente y hemos obtenido un consumo bajo el comportamiento del c4x ha sido bueno y aunque la suspensión es muy blanda sólo lo acusaremos en carreteras con muchas curvas hemos realizado el 80 por ciento de la prueba por autovía y el consumo obtenido ha sido de sólo 5,8 litros la suavidad en la conducción y el confort de marcha ha sido la tónica y las sensaciones que nos transmite el vehículo al volante son buenas en ciudad del tamaño nos permite manejarlo ágilmente por calles estrechas es fácil de conducir y aunque no incluye ningún tipo de hibridación de apoyo su consumo es muy reducido tan sólo 6 litros porque se trata de un motor diésel de última generación es el coche ideal para una familia incluso como coche único nos permite su utilización en el día a día por la ciudad y es amplio y confortable y con un gran maletero para viajar toda la familia junta lo que más nos ha gustado de este citroen c4x blue hdi es su consumo que está en torno a los 5 litros un consumo muy razonable tanto en carretera como en ciudad y además nos ha gustado mucho su habitabilidad y el tamaño del maletero que es perfecto para cuando queremos hacer desplazamientos o cuando queremos practicar hobbies o transportar cosas grandes lo que menos nos ha gustado este citroen c4x blue hdi 130 es el tamaño de la pantalla del cuadro de instrumentos es una pantalla pequeña para el resto de pantallas del coche especialmente cuando es un coche que incluso ofrece que edad display